Música Aquí onda chicos, como están? Bagnud saludándolos desde el canal Chicos, antes de comenzar con el video Quiero mandar un especial saludo A un suscriptor, Esteban Crack, yo sé que está viendo este video Espero que lo apoyes con tu like Yo sé que es así Y pues nada, te deseo éxito en todo Y pues ahora sí chicos Este video Es breve Prácticamente Es un video en donde juego Un 4 vs 4 Un amigo me invitó Pero pues se supone Que nos habían puesto las reglas Y la otra escuadra nos respetó Entonces empezaron a aventar granadas Y pues ya ustedes van a ver Que pasa en el video Se los dejo El video está bueno Entonces Pues nada chicos Por el día de hoy es todo Espero Espero les guste este video Espero y revienten con su like Espero y Presionen ese botoncito De suscribirse Y activen la campanita Chicos Estamos prácticamente A A menos de la mitad De los suscriptores actuales Que tenemos De llegar a los 100 Ojalá que con su apoyo Sea pronto Y seguir creciendo juntos Y pues nada Sin nada más Que si los dejo con el video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!